Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, dónde poderte encontrarás Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito, porque nací por ti Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, dónde poderte encontrar Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, dónde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito, porque nací por ti Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago Que me cueste la vida, si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, dónde poderte encontrar A mí me llaman el negrito del barril, porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apambicheado, como una negra retrachiera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, como una negra bien sabrosa A mí me gusta el merengue apambicheado, como una negra bien sabrosa A mí me llaman el negrito del barril, porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apambicheado, como una negra retrachiera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, como una negra bien preciosa Ahí, quema Y dicho si no es verdad, merengue mucho mejor Y dicho si no es verdad, merengue mucho mejor Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor Mucho le gusta el buey manso, pero nunca le detenga Mucho le gusta el buey manso, pero nunca le detenga Yo con una negra buena, bailaré su buen merengue Yo con una negra buena, bailaré su buen merengue ¡Ey! ¡Ahí! Amor perdido Amor perdido Si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí Vive dichosa, quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mía, ni yo para ti Ni tú para mí, ni yo para ti Todo fue un juego, nomás en la apuesta yo puse y perdí Fue un juego y yo perdí Esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte Que más puede decirte un trovador Vive tranquila No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor Si pretendes olvidarme No podrás No podrás Te lo aseguro Y si piensas humillarme Yo te mato, te lo juro O tú tienes que matarme Tu destino está en mis manos Y la suerte de mi parte La partida La partida yo la gano Porque el amor que siempre miente No merece tener suerte Mil cosas he sabido de ti Y nunca te he dejado de amar No importa que te vayas de mí Nunca jamás Nunca jamás Te olvidaré El amor es cosa rara Enloquece y empalaga Yo te quiero con locura Tú me matas con la vaga De un amor sin ilusión No importa que te vayas de mí No importa que te vayas de mí No importa que te vayas de mí Mil cosas he sabido de ti Y nunca te vayas de mí Y nunca te he dejado de amar No importa que te vayas de mí Nunca jamás Te olvidaré El amor es cosa rara Enloquece y empalaga Yo te quiero con locura Tú me matas con la vaga De un amor sin ilusión A mí me llaman el negrito del barrio Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apambicheado Como una negra retrachiera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado Como una negra bien sabrosa A mí me llaman el negrito del barrio Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me llaman el negrito del barrio A mí me gusta el merengue apambicheado A mí me causa dolor Porque esto de trabajar a mí me causa dolor ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Candela! Mucho le gusta el güey manco Pero nunca le dé el dengue Mucho le gusta el güey manco Pero nunca le dé el dengue Yo con una negra buena Bailaré su buen merengue Yo con una negra buena Bailaré su buen merengue ¡Vaya! ¡Ahí! Amor perdido Si como dicen Si como dicen es cierto que vives Dichosa sin mí Vive dichosa Quizá otros brazos te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte Nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego Nomás en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego Y yo perdí Esa es mi suerte Y pago Porque soy buen jugador Tú vives Más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte Un trovador? Un trovador Vive tranquilo No es necesario Que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido No estoy herido Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas Donde vayas Al fin del mundo Me iré Para entregarte Mi cariñito Porque nací Para ti Es mi amor Tan sincero Vivita Ya tú ves La promesa Que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas Donde vayas Al fin del mundo Me iré Para entregarte Mi cariñito Mi cariñito Porque nací Para ti Es mi amor Tan sincero Vivita Ya tú ves La promesa Que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Me dices que sí Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Donde poderte encontrar Si pretendes olvidarme No podrás Te lo aseguro Y si piensas humillarme Yo te mato Te lo juro O tú tienes que matarme Tu destino está en mis manos Y la suerte De mi parte La partida Yo la gano Porque el amor Que siempre miente No merece Tener suerte Mil cosas He sabido De ti Y nunca Te he dejado De amar No importa Que te vayas De mi Nunca jamás Te olvidaré El amor Es cosa rara Enloquece Y empalaga Yo te quiero Con locura Tú me matas Con la daga De un amor Sin ilusión Mil cosas He sabido De ti De ti De ti Y nunca Te he dejado De amar No importa Que te vayas De mi Nunca jamás Te olvidaré El amor El amor Es cosa rara Enloquece Y empalaga Yo te quiero Con locura Tú me matas Con la daga De un amor Sin ilusión A mí me llaman El negrito Del barrio Porque el trabajo Para mí Es un enemigo El trabajar Yo se lo dejo Todo al buey Porque el trabajo Lo hizo Dios Como castigo A mí me gusta El merengue Apambicheado Como una negra Retrachera Y buena moza A mí me gusta Bailar De medio lado Bailar Medio apretado Como una negra Bien sabrosa ¡Ay! ¡Qué macajito! A mí me llaman Y listo si no es verdad Merengue mucho mejor Y listo si no es verdad Merengue mucho mejor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor ¡Vaya! ¡Ay! Cadera Mucho le gusta el weymanco Pero nunca le detenga Mucho le gusta el weymanco Pero nunca le detenga Yo con una negra buena Bailaré su buen merengue Yo con una negra buena Bailaré su buen merengue ¡Ay! ¡Ay! Amor perdido Si como dicen Es cierto que vives Dichosa sin mí Vive dichosa Quizá otros brazos Te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte Nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego Nomás en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego Hoy yo perdí Esa es mi suerte Y pago Porque soy Buen jugador Tú vives Más feliz Esa es tu suerte Que más puede decirte Un trovador Vive tranquila No es necesario Que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido No estoy herido Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer Y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Aunque vayas Donde vayas Al fin del mundo Me iré Para entregarte Mi cariñito Porque nací Para ti Es mi amor Tan sincero Vidita Ya tú ves La promesa Que te hago Que me importa Llorar Que me importa Sufrir Si es que un día Me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Dónde poderte encontrar Dónde poderte encontrar Si pretendes olvidarme Si pretendes olvidarme No podrás Te lo aseguro Y si piensas humillarme Yo te mato Te lo juro O tú tienes que matarme Tu destino Tu destino Tu destino está en mis manos Y la suerte De mi parte La partida Yo la gano Porque el amor Que siempre miente No merece tener suerte Mil cosas He sabido de ti Y nunca Y nunca te he dejado De amar No importa Que te vayas De mi Nunca jamás Te olvidaré El amor Es cosa rara Enloquece Y empalaga Yo te quiero Con locura Tú me matas Con la daga De un amor Sin ilusión Mil cosas He sabido de ti Y nunca Te he dejado De amar No importa Que te vayas De mi Nunca jamás Te olvidaré El amor Es cosa rara Enloquece Y empalaga Yo te quiero Con locura Tú me matas Con la daga De un amor Sin ilusión A mí me llaman El negrito Del partey Porque el trabajo Para mí Es un enemigo El trabajar Yo se lo dejo Todo al juey Porque el trabajo Lo hizo Dios Como castigo A mí me gusta El merengue Apambicheado Como una negra Retrachera Y buena moza A mí me gusta Bailar De medio lado Bailar Medio apretado Como una negra Bien sabrosa Ahí A mí me llaman En el negrito Bailar Bailar Y listo Si no es verdad Merengue Mucho mejor Y listo Si no es verdad Merengue Mucho mejor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor Vaya Ahí Cadena Mucho le gusta el weymanco Pero nunca le den Yo con una nena buena Bailaré Un buen merengue Yo con una nena buena Bailaré Un buen merengue Amor perdido Si como dicen Es cierto que vives Dichosa sin mí Vive dichosa Quizá otros brazos Te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte Nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego Nomás en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego De decirte De decirte Un trovador Vive tranquila No es necesario Que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido No estoy herido Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Por el contrario Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrarás? Aunque vayas Aunque vayas Donde vayas Al fin del mundo Me iré Para entregarte Para entregarte Mi cariñito Porque nací Por ti Es mi amor Tan sincero Vidita Ya tú ves La promesa Que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? Aunque vayas Donde vayas Al fin del mundo Me iré Para entregarte Mi cariñito Porque nací Por ti Es mi amor Tan sincero Vidita Ya tú ves La promesa Que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? Si pretendes olvidarme No podrás te lo aseguro Y si piensas humillarme Yo te mato Te lo juro O tú tienes que matarme Tu destino está en mis manos Y la suerte de mi parte La partida yo la gano Porque el amor que siempre miente No merece tener suerte Mil cosas he sabido de ti Y nunca te he dejado de amar No importa que te vayas de mí Nunca jamás Te olvidaré El amor es cosa rara Enloquece y empalaga Yo te quiero con locura Tú me matas con la daga De un amor sin ilusión Y nunca jamás Y nunca jamás Mil cosas he sabido de ti Y nunca te he dejado de amar No importa que te vayas de mí Nunca jamás te olvidaré El amor es cosa rara Enloquece y empalaga Yo te quiero con locura Tú me matas con la vaga De un amor sin ilusión